Detenido el presidente de Naftogas, Yevgen Bakulin ha sido arrestado por su presunta implicación en la corrupción de su empresa, que ostenta el monopolio petrolero y gasístico de Ucrania. La detención se produjo después de un registro policial en la sede de la compañía en Kiev, dentro de una investigación por varios casos de corrupción en el sector nacional del gas que habrían costado 2.900 millones de euros a Ucrania. Naftogas es la responsable de la importación y distribución de gas natural ruso en Ucrania y del paso por territorio ucraniano del gas de la rusa Gazprom rumbo a Europa.